Leyentes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco de libros, pero también de series que me gusta ver. ¿A poco a ustedes no les engancha a las series? Sí, leyentes, aunque ha disminuido mucho mi tiempo de ver series y películas, por lo menos dedicamos mi marido y yo a ver una en conjunto, pues es una forma de hacer algo juntos. Y últimamente nos ha dado por ver series, pero resulta que son series que están basadas en libros. Entonces son series que yo tengo que leer lo más pronto posible porque me ha fascinado la serie, entonces no me puedo imaginar el libro porque normalmente el libro contiene mucho más detalle. Entonces tengo que leerlos este año. Este año yo espero leerlos, bueno, no todos porque van a ver que algunas son bien, sagas bien extensas, sobre todo las que son de ciencia ficción o de fantasía. Entonces sí son muy extensas, pero la verdad es que les traigo unas ganas que para qué les cuento. Pero bueno, empecemos con la primera. Bueno, la primera es una que está ahorita muy de moda en Netflix, que es El problema de los tres cuerpos. Híjole, vi la serie y me encantó. Ya estuve averiguando, aunque ahorita solamente va una temporada. Son tres libros y de estos tres libros, les dejo por aquí las portadas, de los tres libros hay ciertas diferencias. Por ejemplo, los libros por los que he podido averiguar se ambientan 100% en China y en cambio en la serie se ambientan mucho en Londres, aunque tienen un pasado de algo que pasó en China, que es la base. Luego, en los libros por los que he podido ver, hay un solo personaje y en la serie hicieron tres personajes basados en ese personaje. Entonces no sé qué tanto impacte, porque debe ser un personaje fuertísimo el del libro. Y además, como siempre, la serie la combinaron. Hay cosas del segundo libro en la primera temporada, pero hasta que no lo lea, no lo puedo saber. Le traigo muchísimas ganas. Me han dicho que los libros están muy buenos. Si ustedes ya lo leyeron, déjenme aquí qué les gustó más. Y la serie, a mí la serie, la verdad es que me enganchó mucho. He oído muchas críticas en contra de, pero a mí me gustó. La otra serie que empecé a ver, solo vi la primera temporada, porque me dije, me tengo que dar tiempo para leer los libros, es The Witcher. The Witcher, que también es como fantasía épica, pero que es además mi mero mole. Pero son ocho libros, ocho libros de The Witcher, pero, híjole, la primera temporada me encantó. Les digo, está pendiente la otra, porque quiero leer por lo menos un libro de esos. Pero nuevamente, híjole, es que las sagas de fantasía me pico, me pico. Y ahorita, bueno, les voy a mencionar de otras. Acabo de descubrir a Brandon Sanderson. Entonces, me da miedo meterme, porque son ocho libros. Pero por lo que he oído están muy buenos. Sobre todo a los jóvenes les gusta mucho. Después, otra serie que ha sido bien criticada, ya es viejita, ya, híjole, ¿qué tendrá? Yo creo que ya debe tener como por 10 años. Bien criticada, pero a mí me encantó Dexter. Dexter, no sé si la vieron. Era una persona que era un asesino serial, pero que mataba a los malos. Tenía sus cosas, tenía sus cosas, Dexter. Me gustó muchísimo a mí, y me enteré hace unos meses que está basada en libros, y que también son ocho libros de Dexter. Entonces, ahí sí vi, nada más me faltó, parece ser la última temporada, pero vi casi todo, porque nos encantaba aquí en casa, y era casi como, ¿y qué vamos a ver hoy? Sábado en la noche, Dexter. Por lo menos un par de capítulos de Dexter. Y además que los capítulos no son muy largos. Entonces, se te van muy, muy rápidos. ¿Ustedes vieron la serie o han leído los libros? Díganme, les digo, la serie ha sido muy criticada por el tema, pero la verdad es que está armada de una manera que gusta. Las siguientes dos son series que acabamos de descubrir, y que nos las estamos intercalando. Vemos un día un par de capítulos de una, y un día un par de capítulos de otra. Porque además son capítulos de una hora, que son muy, muy largos. Aunque esta, la primera que les voy a hablar, está basada solamente en un libro, que es Manhunter. Pero la verdad es que es una serie que te ha... La serie, les digo, yo les estoy hablando de la serie porque los libros, muero por leerlos, pero no los he leído. La serie te habla de unos elementos del FBI que se dedican a, pues, dar capacitación a los cuerpos policíacos y que empiezan a descubrir que hay algo, que son asesinos seriales, que tienen ciertas características y disparadores para hacer sus asesinatos. Y entonces empiezan a entrevistar a una serie de asesinos que ya están en la cárcel para poder crear todo lo que el día hoy es la psicología del crimen, que lo hemos visto en muchas series como Criminal Minds. Digamos que son los antecesores, los creadores de toda esa área de la criminología. Y la verdad es que suena bastante interesante. Además me gusta porque está muy bien ambientada en los años 60, en los años 70, los carros que salen. A mí me sorprendió porque, por ejemplo, salen siempre fumando. Y pues es que en esa época no estaba prohibido fumar en ningún lugar. Hasta en los aviones se podía fumar. Pero me quedo con la tarea de leer el libro. Yo creo que ese va a ser de los primeros que voy a leer porque es uno solo. Entonces, sí, en Mindhunter hay libro, si ya lo leyeron, díganme. Si no, pues, si les gusta la serie, pues vamos a buscarlo para leerlo porque suena bastante, bastante bien. Y la última es una serie que tiene la culpa de que yo traiga estas ojeras el día de hoy, que no me las pude disfrazar porque nos quedamos hasta las 2 de la mañana viendo La Rueda del Tiempo. Híjole, La Rueda del Tiempo. Yo le he dado vueltas y vueltas para no leerla. Mi hermano me la recomendó hace muchos años. Me dijo, tienes que leer estos libros. Pero cuando vi los tochotes de libros, dije, no. Porque La Rueda del Tiempo es una saga de fantasía épica, pero que son 14 libros. Ayer hacía la cuenta de cuántas páginas son. Los 14 libros en total son 10.000 páginas, pasaditas de 10.000 páginas. Entonces, es echarte un clavadote a ese mundo de fantasía enorme. Pero estoy viendo la primera temporada de la serie y clavadísima, clavadísima. Les digo que ayer nos desvelamos. Me está encantando. Fantasía épica. Pero además muy, muy bien armada y muy bien explicada poco a poco dónde tenemos un mundo de mujeres que tienen magia, que protegen a todos los demás y que va a llegar a alguien que es el dragón, que se puede ir con el oscuro o con la Sinaí, que son las mujeres, para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, en eso básicamente se basa la serie y en los posibles candidatos que pueden ser ese dragón. Entonces, hay intrigas, hay romance, hay magia, hay de todo. Entonces, sí, yo creo que esos me los voy a ir leyendo de poquito en poquito porque son, les digo, son 14 libros. Tendría que dejar de leer mucho de otras cosas para echarme esos 14 libros. Y lo malo de las sagas, no sé si les pase, que te lees un libro y cuando termine dices tengo que leer el próximo. O sea, tienes que tenerlo fresco. Lo mejor es tenerlo fresco. Entonces, por eso le tengo mi respeto todavía para entrarle por ahí. Bueno, y por último, volverles a mencionar otra que hace mucho tiempo ya en otro video les dije, pero sigo sin leerla y ya tengo el primer libro. Es Outlander. Outlander, la verdad es que yo me vi las primeras tres o cuatro temporadas de la serie. Lo suspendí de verlo. Es más, dejé de ver casi cuando llegan a América. Los que han visto la serie y han leído los libros se deben de ubicar bien por qué libro es y qué temporada es. Pero tengo el libro, me lo regalaron y tengo también muchas ganas de leerlo, pero también tengo mucho miedo porque me voy a picar y también algunos son tochotes de este tamaño. Entonces, bueno, pues ya les iré platicando por cuál empezaré, pero sí estas series son seis series que tengo que leer en algún momento de esta vida o por lo menos este año empezar con alguna porque son series que me han encantado. Y como les decía en el inicio, si la serie está tan bien, el libro debe estar mucho, mucho mejor, ¿verdad? Aunque, como les digo, no todas tienen buenas críticas, pero finalmente lo que importa es que a uno le gusten, ¿no? Porque otra persona puede opinar que no le gusta, pero si a mí me han enganchado, pues vamos a entrarle al libro. Y platicame tú, ¿qué series o qué películas has visto que sepas que estén basados en libros y que no hayas leído y que te mueras por leer? O que ya hayas leído y que digas, ¡guau! Las dos están muy, muy bien. Déjame aquí abajo tus recomendaciones que ya sabes que siempre me sirven para nuevas lecturas. Bueno, como siempre, esto ha sido todo. Ya saben que si les gusta este video, dedito arriba. Si no les gusta, dedito abajo. Pero me dejan sus comentarios por qué les gusta y por qué no les gusta. Porque me sirven mucho. Hace como cuatro o cinco videos tuve un problema con la imagen. Varios me pusieron, oye, se ve muy feo, se ve como difuminado, se ve, y me sirvió para corregir algunas cosas. Entonces, en serio, me sirven sus comentarios. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle clic a la campanita para enterarse cuando yo suba nuevos videos. Y ya saben que nos vemos la semana que entra para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?